misión a las puertas del enemigo servidor wow aura como siempre tomando misión en el campo argenta a las puertas del enemigo la aceptamos y ahora tenemos que dirigirnos a esta parte marcada en el mapa vamos para allá ya estamos en la escena marcada la misión se empieza aquí tomamos un caballo y tenemos que estar matando a mobs de la área marcada tenemos que matar esas aves y principalmente todos están aquí quince de esos y de estos tenientes son tres antes en este servidor muchos se subían a los caballos y se ponían a matar a la otra reacción porque vamos de una cargada te toma un buen puño de vida pero la última actualización de este servidor corrigieron ese problema y ya no puedes atacar a la reacción contraria con la montura como ven es muy difícil matarlos si les tumban la vida pues la recuperan con eso que dice renovar montura como darle de comer al caballo o algo así y se cura todo ojo que si quieres hacer estas misiones en equipo tiene que asegurarte de que la otra persona esté primero que tenga la misión porque si la quieres hacer con alguien que no la tenga o ya la haya hecho no en esta zona pues va a desaparecer literal no lo vas a ver y pues nada solo vas a perder el tiempo bueno ya nada más se bajan de la montura y vamos a entregar la misión bueno ya estamos aquí estamos aquí entregamos espero que les haya gustado pero sobre todo que les haya servido hasta la próxima